Si nos juntamos aquí vivamos Fumando, si lo dejamos ahí tirábamos triunfando Si no volvemos a soñar que está pasando Será que están haciéndolo como un niño Con el boli gastado, otra hoja manchada Con el fe sentado, disfrutando de un clap Amor al arte, ese arte que no cesa Ese arte es corazón, que se joda la cabeza En esta vida aprendí que cuesta sobrevivir Las movidas que me vienen nunca las pedí Los viejos hay que tener, ojos en la espalda y ver Que te viene por detrás, que te pueda a ti joder Mimimi mori mo, monstruos pelis de terror La masa, hurfoganilla, el destripador Mimimi mori mo, esto no es Hollywood Vive es un papel y es como... Míralo Haces Buddha pero chungo como Como Ice Cube Dijo la gran puta Son más pernos Que es tu Bilbo Mueve tu cico Zorra Ven aquí Me cago en Dios Zorra que es Betty Boop Cementé siempre azul Soy B2B2 Bailo la conga Y digo food Eres una peli Mala mala Echa en Bollywood Eres una puta Te hincharías En cualquier club Yo la di a ritmo Como Bruce Lee Al Bufu En la calle aprendí Todo lo que diría No me dejo impresionar Si no lo saco nacer Parece que en esta vida Nunca para de crecer Nunca mires para atrás Pero mira sin querer En un local soy feliz Con luz artificial Si llegimos en un búnker Eso nunca va a cambiar Las ganas de llorar Las ganas de reír Solo somos estos Al que todo llega a su fin Si no juntamos a crimen Vamos fumando Si lo dejamos a ir a vamos trunfando Si no volvemos a soñar ¿Qué está pasando? ¿Será que están haciendo? Como mínimo Un ebol y gastado Otra hoja manchada Al C sentado Disfrutando el búnker Amor al arte Ese arte que no cesa Ese arte es corazón Que se joda la cabeza Ocupiendo ayer Perdiendo el tiempo Hablando mierda Rapeando lento Soñar con esto Con este baile Entre bombos y caja Palabras y cables No vivo de esto Ni lo quiero Prefiero currar Mi sangre de obrero Pobre de aquellos Que no lo vieron Negocio con el rap Estás perdiendo dinero O lo estás ganando a puertas Se me quedaron Y cerraron las puertas Pero la calle La calle te aprieta Y en tu concierto Te dan de galletas Y si no sabes A qué te enfrentas Pa' qué te meten Pa' qué lo intentas Hay que saber Sucear la cresta Calentar la bola Meterla en la cesta Controlar la fiesta Mantener tu rollo Unos a la pista Otros al cogollo No dan la brasa Y que vuelvas solo Por otro bolo Por otro litro En el barrio Y un trocoro Compartiendo el dolor Aguantando el humo Para poder dormir Y soñar tranquilo Volver a crujir Otra vez ese vinilo Si no juntamos Pa' escribir Vamos fumando Si lo dejamos Ahí tirábamos Trunfando Si no volvemos A soñar ¿Qué está pasando? ¿Será que está naciendo? Como un niño Con el boli Gastao Otra hoja Manchada 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 Disfrutando el boom Amor al arte Ese arte que no cesa Ese arte es corazón Que se joda la cabeza Manchada 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 Manchada